Quizás te preguntes por qué estoy vestido así. O quizás no, si leíste el título de este video. Y es porque vamos a hablar de la banda sonora de un videojuego que tiene un espacio especial en mi corazón y es el GTA Vice City. Creo que lo único que me gusta tanto o más que estudiar música y hablar de música tiene que ser, sin dudas, jugar videojuegos. Y si bien cuando tenía 13 años este título lo jugué de punta a punta, pasaba horas frente a la computadora, siendo Tommy Vercetti. No fue sino hasta que lo revisité más de grande que me di cuenta que la banda sonora que tiene es épica. Menciona algo que la humanidad haya podido superar. El renacimiento. Esto es mejor. Y no solo es una banda sonora épica sino que es perfecta para la trama y para el lugar donde transcurren todas las acciones del juego. La historia transcurre en una ciudad parodia excelentemente realizada de la Miami de los 80. Nuestro protagonista, Tommy, es un delincuente recién salido de la cárcel en el que va a Vice City a buscar una nueva oportunidad de trabajo como criminal y apenas empieza, digamos que lo traicionan, se va toda la c*** a un quilombo más, el pobrecito. Y tras sobrevivir de p***o a un atentado contra su vida va a intentar buscar venganza. Y ya con la primera cinemática que vemos del video, la música que escuchamos nos transmite de manera directa a la época en la que la acción transcurre. Escucha esto y dice ¡Fua! Estoy en los 80. Pero irónicamente antes de hablar de este videojuego tenemos que hablar de una serie de televisión llamada Miami Vice la cual es la influencia principal de la estética de Vice City. Miami Vice fue un programa de TV emitido en los 80 en Estados Unidos que gozó de muchísima popularidad y nos contaba la historia de dos carismáticos policías encubiertos en la ciudad de Miami en los 80. La música y estética de la serie es tan reconocible que incluso los Simpsons los han parodiado más de una vez. Es la poli policía. Y ya desde el título del juego Vice City hace una referencia clarísima a esta serie. Escuchemos el tema principal de Vice City. Un pedacito porque copyright. Y vamos a notar que claramente está muy influenciado por el tema principal de Miami Vice. Canciones que funcionan como una máquina del tiempo porque uno las escucha y ya está. ¡Tuki! Estás en los 80. Estas dos canciones tienen una sonoridad arquetípica de la música ochentosa. Pero intentemos desglosar por qué y entender los componentes que hacen que una música sea ochentosa. En cuanto a lo que refiere a la batería utilizar el ritmo básico que tenemos en casi toda la música occidental que es en cuatro cuartos con el bombo en el uno y el tres y la caja en el dos y en el cuatro. Es algo muy propio de la música ochentosa. Un, dos, tres, cuatro. Bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja. Si se fijan, el bombo tiene un sonido muy gordo, muy grueso. Y la caja... ¡La caja! ¡La caja! Muy por el contrario, tiene un sonido extremadamente agudo. La caja siempre tiene que tener un sonido que sea muy punzante. En este caso yo busqué uno en particular que sonaba como medio como un aplauso. Y aparte del bombo y la caja tenemos un elemento más que seguramente ya se habrán dado cuenta que son unos toms. Es muy común en la música ochentosa tener varios toms en distintas variantes. Por ejemplo, un agudo, uno medio y uno grave que jueguen entre ellos, vayan y vuelvan. Escuchen los toms. Nos falta un elemento más que es el bajo. Lo que queremos lograr con el bajo es que no suene a un bajo analógico o a un bajo eléctrico sino más bien que se note que es un sonido sintetizado o un sonido artificialmente elaborado porque ese era como el objetivo o la gracia de esta o de la mayoría de la música de los 80. Y tiene que ser algo simple que lleve bien el ritmo así que yo lo hice en corcheas como vemos como para que tenga una presencia constante todo el tiempo y solamente dando las tónicas. Vamos a escuchar las dos cositas juntas. En este caso la armonía está en re menor así que elegí como acordes re menor do mayor la menor si bemol y do. Escuchemos como queda todo hasta ahora. Y por último la melodía que acá sí es muy importante que la melodía principal la lleve un sintetizador porque es algo así como el instrumento de la música de los 80. Y se tiene que notar que es un sonido extremadamente artificial logrado por computadoras. Yo lo que decidí en este caso es usar un arpegiador que va subiendo y bajando por las notas del acorde. Si se fijan parece que yo le puse un montón de notas pero en realidad no le puse una sola nota y va arpegiando va arpegiando en semicorcheas es bastante rápido pero le da como esa sensación de adrenalina de baile no sé Escuchamos todos juntos. Estas son las decisiones estilísticas que hacen que una canción no suene a la música de los 80 porque estas eran las claves que se usaban para la producción de estos temas. Al videojuego no solamente le hicieron una excelente banda sonora original sino que comprar la licencia de un montón de temazos de la época. Pero ¿cuál es el verdadero sentido la verdadera esencia de la banda sonora de Vice City? Claramente su función es ser icónica y eso es lo que más la define. Es decir que su objetivo principal es contribuir a la inmersión del jugador en este mundo donde se desarrollan todas las misiones que uno tiene que hacer. Y lo maravilloso lo que a mí realmente me parece muy original es que la música se presenta como parte del mismo juego. Es decir que no es que te ponen simplemente una musicita de fondo cuando pasa algo sino que la música está saliendo a través de la radio de tu propio auto de tu propio helicóptero o moto o bote o donde sea que te estés moviendo. Es una idea genial que a través del realismo te logra meter todavía más en la situación del personaje. Y si se te ocurre algo más ochentoso que estar manejando en una avenida muy ancha mirando para un lado las luces de neón de los hoteles y para el otro la playa de Miami Beach la verdad es Jimmy porque a mí no se me ocurre. Bueno podría ser todavía más ochentoso si prendemos la radio y le ponemos África de Toto de fondo. Y esa es la gracia eso es lo distintivo la banda sonora sirve para moldear la estética del momento histórico y del lugar geográfico en el que estamos con luces de neón y bueno camisas hawaianas. Y esa es otra cosa muy interesante en este juego cada radio que uno puede sintonizar en su auto tiene una identidad sonora diferente muy diferente pero que no desentona para nada con la época. El radio espantoso por ejemplo pasa música latina influenciada por la movida migratoria que hubo mayormente de cubanos hacia Miami en esta época. Y algunas de sus canciones fueron exclusivamente compuestas para el videojuego como La vida es una lenteja La vida es una lenteja o la toma o la deja Pero un momento ¿Cubanos en Miami en los 80? ¿A qué me suena esto? Por supuesto a la otra gran referencia que utiliza Vice City que es Scarface Muchos planos escenas escenografías e incluso situaciones argumentales de los personajes del Vice City son una explícita referencia a momentos de Scarface y con la música pasa exactamente lo mismo De toda la banda sonora que tiene Scarface quiero que nos centremos o que puntualicemos en una canción en particular que es la canción homónima pero que es más conocida como Push It To The Limit No solo porque cumple con las características que vimos anteriormente sobre las canciones ochentosas sino que también porque su letra refleja exactamente la trama de la película o el objetivo del protagonista de la película y por lo tanto el objetivo también del protagonista de Vice City Nos ilustra la lucha que Tony Montana tuvo que hacer para convertirse en el criminal más poderoso de Miami muchas veces teniendo que llevarse por arriba a todos los enemigos que iba juntando y la instrumentación es como que te motiva te hace levantarte de la silla a querer salir a llevarte el mundo por delante cosa que tanto Tony Montana como Tommy Vergetti tuvieron que hacer para volverse esos protagonistas tan entrañables tiene ese valor agregado que le da el glamour de soñar a ser Tony Montana esa vida criminal que tanto nos romantizaron las películas y series de Hollywood que hemos consumido y todos estos elementos estéticos en particular la música creo yo ayudan a lograr que el personaje logre lucirse muchísimo más creo que el único defecto de Tommy es no saber nada pobrecito todas las radios del Vice City están buenísimas pero una de mis favoritas sin dudas es Emotion 98.3 porque creo que es la que mejor refleja el synth pop de la época es decir el pop con sintetizadores denominada así por el uso y abuso de sintetizadores que fueron claramente el instrumento que dominó la escena musical en los 80 de hecho en 98.3 pasan una canción que forma parte del soundtrack original de Miami Vice que es el tema de Crocket el personaje principal de la serie compuesto por Sean Hammer que ha ganado ya varios Grammys gracias a sus trabajos de composición que porquería es un Grammy yo personalmente el momento en el que me di cuenta que este iba a ser un juegazo fue cuando en el primer momento que uno toma control del personaje principal y estás en el auto en Flash FM suena de fondo Billy Sheen y no solo estás en Sino que puedes hacer literalmente lo que quieras en esta ciudad ¿Quieres un auto nuevo? Vamos al cabaret ¿Quieres reventar a Bazucazos un helicóptero de la policía? Bueno acá voy a hacer una trampa porque voy a hablar de otro videojuego que es el GTA Vice City Stories que bueno transcurre en la misma ciudad pero es otro videojuego pero la verdad que vale la pena porque en una de las misiones del juego aparece el mismísimo Phil Collins cantando en un concierto Es muchísimo esto porque es la primera vez que un músico se interpretaba a sí mismo como personaje en un videojuego y encima el tema que canta no es cualquiera es In The Air Tonight que es algo así como el modelo a seguir el role model de una canción arquetípica ochentosa Otra referencia la podemos encontrar en el club Malibú cuando entramos ahí podemos encontrar a un grupo de bailarines vestidos de una forma muy característica obviamente están haciendo una referencia a la banda British People famosos por su canción YMCA Pero espere aún hay más porque también incluso llegaron a inventar una banda de rock ficticia exclusiva para el videojuego llamada Love Fist o Puño de Amor En la radio V-Rock que es lejos la más rockera de todo el soundtrack podemos encontrarnos con varias canciones de esta banda porque también hay otra realidad musical en los 80 así como tenemos todo el costado pop que viene de un lado en el otro opuesto estaba el rock and roll y el heavy metal y puntualmente en esta rama del heavy encontramos un subgénero en particular que es el hair metal que estaba destacando muchísimo en esta época este estilo se llama así por el look que generalmente tienen sus músicos con el pelo largo ojos delineados calzas apretadas y por lo general eran todos pibes jóvenes faceros que en sus letras te hablaban de sexo de descontrol de drogas era como el reggaetón del rock and roll no se ofendan que el reggaetón no tiene nada de malo y el hair metal está buenísimo Love Fist es una clara parodia a este tipo de bandas como son por ejemplo Poison con el tiempo en los 80's estas bandas se volvieron tan parecidas entre sí que fueron objeto de parodias en un montón de plataformas no solo acá en el Vice City y para principios de los 90's esta corriente medio que se extinguió porque perdió peso frente a la escena emergente del grunge con bandas que empezaron a crecer como Nirvana Soundgarden y también Pearl Jam el hair metal como en casi todos los derivados del heavy metal en general tienen como protagonista a la guitarra eléctrica eso causa que muchas de las canciones se construyan alrededor de un riff el cual suele usarse primero como una intro y después queda sonando en el resto de la canción pero como suele suceder en el rock en estas bandas por lo general hay dos guitarras en vez de una para más placer este riff que decimos por lo general queda a cargo de la guitarra rítmica que sería la segunda guitarra y la otra guitarra la guitarra principal se encarga de hacer algunos arreglos o algunas melodías como para embellecer los detalles de la canción hasta que llegamos al solo y obviamente la guitarra principal es la que se encarga de ejecutarlo pero si bien el hair metal y el heavy metal en general tenían un costado más rebelde de mostrarte esta cuestión de la sexualidad y de las drogas y todo eso había una corriente que poco a poco se estaba abriendo paso en el rock and roll y esa es la corriente de las power ballads que acá en Argentina conocemos como los famosos lentos es decir estas canciones interpretadas por rockeros pero que tenían un tinte más romántico un tempo lento de ahí su nombre y que si bien el foco sigue siendo la guitarra eléctrica y el solo el estribillo en particular es la parte que más fuerza tiene de la canción y esa es la característica principal de las power ballads el creciendo va subiendo cada vez más en intensidad las power ballads son como cebollas ¿apestan? si no si los dejas al sol se ponen cafés y le salen pelitos blancos no capas las cebollas tienen capas las power ballads tienen capas ambos tienen capas y estas capas suelen ser más o menos así arranca con una intro relativamente suavecita quizás con algún instrumento acústico solo luego empieza la voz generalmente después se suma la batería y el bajo y al momento de llegar al estribillo explota todo de manera fuerte y esa es la característica principal o lo que define a un lento esta cuestión de que una persona te está cantando desbordada de sentimientos diciéndote que no puede más que te necesita que te extraña y eso obviamente que en su momento armó mucho bardo ay yo como un troquero va a estar cantando ese intimiento que es trolo estamos en los 80 la sociedad no estaba tan avanzada como ahora y estas baladas también se volvieron más populares porque la industria se dio cuenta de que era mucho más fácil venderte a un romántico que a un drogadicto cantándote de cómo tienen relaciones con muchas mujeres y esto es justo lo que mi gran amigo Thomas remarcaba en uno de los comentarios del video anterior porque no importa tanto lo que el cantante esté diciendo quizás ni le entendés porque está en otro idioma pero igual conectás conectás con esa sensación que te quiere transmitir porque la música no es solo lo que la letra te está diciendo esto ya lo hablamos en el video de Jimena Varón cual pueden ir a ver ahora mismo bueno ahora no primero terminen este con todo esto que venimos charlando me parece que la banda sonora de Vice City lo que hace mejor es transmitir nostalgia y en mi caso es un poco loco porque ¿cómo voy a sentir nostalgia por una época en la que yo no viví? si sos un millennial como yo seguramente te pasa lo mismo y no solo a mí y a vos sino a un montón de gente no sé si conocerán el movimiento Synthwave que se hizo muy popular en la última década en los últimos 10-15 años lo cual es básicamente un subgénero musical que intenta recopilar todas las características de la música de los 80 e incluso también su estética sus colores sus visuales porque es una época por la que muchos tenemos nostalgia hayamos vivido o no en ella pero claro los productos culturales masivos que consumimos siempre nos hablan de esta época como algo maravilloso y en mi caso como seguramente sea el tuyo también si has jugado a este videojuego la nostalgia es doble tenemos esta otra nostalgia que es la de haber jugado este juego mas de pibes porque a muchos este juego nos marcó la preadolescencia espero que les haya gustado muchísimo el video recuerden que si así fue le pueden dar me gusta justamente y si quieren ver más contenido de mi canal se pueden suscribir para no perderse ninguno y obviamente activar la campanita eso es mucho muy importante campanita o moriré y así concluye este capítulo suscríbete y dale like dale por fa hacerlo ya que me ayuda mucho más a crecer